Soy Sugei Alemán, directora de Constelaciones México, y te queremos invitar al curso especializado Eventos Críticos y Situaciones Adversas, Primeros Auxilios, Estrategias de Intervención y Seguimiento que vamos a impartir muy pronto. Mi nombre es César Corona y desde hace unos años Sugei y yo hemos estado viendo la necesidad de incluir muchas de las bases de la terapia de trauma y de otros enfoques terapéuticos que enriquezcan nuestra práctica clínica. Es producto de nuestro interés en poder acompañar de manera más efectiva, amorosa y sintonizada a los clientes que están transitando por momentos difíciles. Nos encantaría acompañarte como terapeuta a revisar qué es un evento crítico, qué es una situación adversa y proveerte herramientas con las que puedas estar presente e intervenir con tus pacientes consultantes. Consideramos que este tipo de cursos son especialmente en estas épocas de vital importancia cuando toda la sociedad y todos nuestros clientes justo están transitando por eventos críticos o se les están activando experiencias adversas por todo el tema que estamos viviendo. Entonces la modalidad online nos permite acceder a nuevas herramientas, nuevos modelos desde la comodidad de nuestra casa pero sin perder actualidad en los temas que estamos viviendo. Este curso está diseñado para impartirse en dos módulos. El primer módulo lo tendremos el próximo fin de semana 22, 23 y 24 de mayo. Se llama Primeros auxilios en eventos críticos. En este curso vamos a explicar que es un evento crítico y intervenciones sobre qué hacer cuando uno de nuestros clientes llega en situación de crisis. Estamos planteando como primeros auxilios terapéuticos pero más allá de eso que tú sepas acompañar clientes en cualquier circunstancia y que tu práctica sea efectiva para evitar trauma. El módulo 2 lo tendremos los días 19, 20 y 21 de junio y se llama Estrategias de Intervención en Situaciones Adversas. En este módulo de situaciones adversas vamos a hablar de qué sucede cuando una persona está expuesta de manera continua a eventos críticos. Este curso lo va a impartir Sugei y la intención es justo como abordar las secuelas y alteraciones que suceden en una persona que ha estado expuesta de manera crónica a estas situaciones. En los dos módulos te vamos a compartir estrategias para autorregular, para enseñarle a los clientes a autorregularse y también técnicas de corregulación. En ambos módulos estamos buscando que logres tener la mejor intervención de acuerdo a lo que tu cliente necesita. Es un módulo completamente abierto para cualquier persona y cualquier terapeuta que guste participar y te esperamos, no lo digo porque lo vayamos a dar nosotros, pero es un módulo de vanguardia que vemos que sin importar tu corriente teórica te puede aportar muchísimo a tu práctica clínica. Nos encantará acompañarte y compartir contigo quiénes somos. Muchas gracias. Te esperamos. Gracias. Gracias.